Bienvenidos a Relatos del Caldero Bienvenidos a esta sección de Caldero Radio, en donde los Caldero Escucha nos narran sus relatos de viva voz. Para este relato nos ha contactado Jim C.M. y estamos más que listos para escuchar tu relato. Muy buenas Caldero Radio, hoy yo les vengo a contar mi historia de una historia que mi mamá me cuenta, de cuando yo estaba en brazos de ella. Me cuenta cuando tenía unos cuantos meses de edad, soñó que mi abuela y mi hermana se brincaban desde la cama donde estaban ellas, a la cama donde estábamos nosotros. Y me cuenta que cuando ella en el sueño, como en la vida real, en las dos, puso la mano encima de mí para que no me pasara nada. Y me cuenta que cuando se despertó, sintió que golpeó algo y dice que no había nada. No había ninguna pared, ni un poste o un ropero. Entonces, mi mamá me dice que cuando fue a lavarse las manos para ir a comer, se encontró un moretón. Y este, mi abuela le cuenta que a lo mejor a mí me quiso chupar la bruja, algo que bueno, a mi mamá lo del golpe la tienen por tanto consternada. Aunque lo de la bruja no lo cree tanto. Pero, curiosamente, unos meses, por ahí en el mes de octubre o noviembre. Bueno, mi hermana ya no podía aguantar mucho a mi sobrinita, ya estaba durmiendo ella. Y mi mamá como mi mamá y yo tampoco podíamos dormirnos, porque en aquel entonces era así como que el miedo de que algo le pasara, se cayera o algo así. Nos la trajimos para el cuarto, para nuestro cuarto, que nosotros dos lo compartimos. Entonces, yo y mi mamá nos hicimos dormir y mamá se llevó a la niña a su cama y yo me vine a acostar a la mía. Yo, en ese momento, no me podía dormir por el miedo, la preocupación que tenía por mi sobrinita. De que, como era temporada de lluvias, a lo mejor no estaba bien cobijada. Yo quería levantarme y decirle a mi mamá que le pusieran la cobija a la niña y que no le... que la abrazara. Entonces, tiempo, un ratito después, mi mamá se empieza a quejar, como a llorar, o a lamentarse. Entonces, yo no me podía parar, porque tenía algo de miedo. Y como ya es algo normal, yo le estaba hablando a mamá, mamá. Y no reaccionaba como en anteriores veces. Entonces, me cuenta que cuando este... Bueno, cuando yo la desperté, porque ya estaba quejando muy fuerte. Cuando la desperté, me cuenta que sintió que alguien se le había encimado. Y mi hermana me dice que también a ella. Entonces, nos sentimos bien y ya después de eso, mi hermana se la iba a su cuarto. Y a la niña se quedó más tranquila, se quedó dormida. Y bueno, a mí también se me hace algo curioso. Porque luego en las noches, cuando sueño que estoy en un lugar alto. Yo brinco de la cama para evitar caerme o moverme. Y bueno, en algunas veces muevo también mis pies porque siento que alguien me los agarra. Pues a veces pensamos que es como una especie de trastorno lo que tenemos nosotros. Pero también en anteriores veces. Bueno, ahorita mi... Tenemos... Mi sobrina tiene un juguete. Que luego está aquí mi perrita. Y se mueve solo. Y es algo chistoso. Porque también mi perra ha tenido ataques así. Una... Cuando luego se acuesta con nosotros. Ella patalea como si estuviera corriendo. Y en una ocasión estábamos viendo la tele. Y mi perrita así como si nada empezó a chillar. Se levantó chillando. Y empezó a sacudirse y se fue con nosotros. Nosotros nos... Este... Lo vimos como algo muy raro. Bueno, aquí como es un lugar... Antes era muy rural. Antes... Me cuenta mi mamá que bueno, antes no había muchas cosas. No había ni caminos. Pues aquí las personas que son mayores. Nos cuentan de... Brujas, fantasmas... Del diablo, todo eso. Y a veces como que sí te da miedo. Bueno, no sé si sea paranormal o no. Pero... Es algo que te da miedo. Muchas gracias por escucharme. No sé si... Si ustedes lo consideren como algo... Paranormal. O algo normal, no lo sé. Pero les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por habernos compartido esta anécdota. Y bueno, la parálisis del sueño se ha visto desde el ámbito psicológico. Que dicen que se despierta el cuerpo, pero la mente no. Y eso es lo que ocasiona el famoso subir el muerto. Pero por el otro lado, del lado paranormal, también hay personas que han tratado de explicarlo. Y dicen que hay entes que se te suben, porque incluso se han llegado a ver. El debate entre lo científico y lo paranormal siempre ha existido. Sin embargo, no deja de ser un misterio que se sienta ese peso que se sube mientras dormimos. Por otro lado, es muy bien sabido que, en estas zonas rurales, existen muchas historias sobre brujas, demonios, fantasmas en carreteras. Que han sido contadas de generación en generación y tienen mucho de cierto. Y bueno, Caldero Escuchas, si ustedes han tenido este tipo de trastorno del sueño, o algún ente que se ha mezclado entre el sueño y la realidad, coméntenlo en este video. Saludos a los Caldero Escuchas. Esto es Caldero Radio, donde se cocina el terror.